bienvenidos sean a un vídeo más de un lugar en méxico aquí saludándolos desde el tianguis del automóvil planetario en guadalajara nos encontramos por la calle principal a cuatro calles van a encontrar este tejabán con una gran variedad de camionetas familiares entre otros vehículos que sea de su agrado y anden buscando pues en esta ocasión vamos a ver camionetas su acompáñenos y veamos estas siguientes camionetas vean de inicio tenemos esta camioneta es una mazda cx7 está muy bonita la camioneta camionetas pues muy frescas en su tonalidad blanca con conozcamos la más a detalle vamos a checar los interiores al abrir esta camioneta te recibe con una gran elegancia su interior vean los asientos súper confortables un color muy agradable palanca de velocidades automática aire acondicionado su tablero muy bien mandos al volante seguros y vidrios eléctricos como se puede observar es bastante amplia muy cómoda y la tapicería está con muy buen cuidado el área de la cajuela es demasiado amplia y aparte trae asientos abatibles y área de llanta de refacción es una camioneta mazda cx7 año 2007 es cuatro cilindros es la turbo es automática eléctrica trae placas de y el precio la traen en 155 mil pesos enseguida conozcamos otra camioneta familiar es una honda crb conozcamos la más a detalle 2 2 6 6 2 7 8 8 7 Vamos a ver los interiores de esta Honda CR-V. Trae seguros, vidrios eléctricos, mandos al volante. Tapicería en muy buenas condiciones, beige con combinación negro, el área de la palanca muy bien, pantalla, aire acondicionado. Una camioneta bastante cómoda, amplia y tapicería en buenas condiciones. Los generales de esta camioneta es una Honda CR-V 2016, es 4 cilindros, automática, eléctrica, aire acondicionado y el precio la traen en 310 mil pesos. Miren, tenemos aquí esta Suzuki Gran Vitara, que también son camionetas bastante amplias y cómodas. ¿Conoscámosla? Conoscámosla, ¡sooo! R chequemos la parte de adentro veamos el interior así como se percibe en el video su tapicería el área de la palanca de velocidades se ve bien igual que su tablero con funciones de aire acondicionado mandos al volante y la parte del cielo se considera que está también cuidado pues bien, conozcamos la parte de atrás la parte de atrás es una camioneta muy amplia vean los espacios para que viajen muy a gusto los generales de esta camioneta es una Suzuki Gran Vitara 6 cilindros 2007 es automática una camioneta eléctrica trae placas de Jalisco y el precio la traen en 158 mil pesos pues miren, vamos a conocer esta otra Honda CR-V esta es la versión Navi vamos a conocerla más a detalle ¡Gracias por ver! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es la versión Navi, año 2016, es 4 cilindros, cuenta con RIN 18, trae quemacocos, un solo dueño, factura original. El precio la están dando en $350,000. Para cerrar el video de camionetas familiares, vamos a ver esta Jeep Grand Cherokee que está muy bonita por el lado donde ustedes la puedan ver, todos sus componentes, color, pues conozcámoslo mejor. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a conocer la parte de adentro de esta camioneta. Está muy bonita. El interior de esta camioneta es totalmente de lujo, trae sus seguros, vidrios eléctricos, mandos al volante, quemacocos, asientos en piel. Muy amplios y confortables. El área de la palanca de velocidades en condiciones buenas, pantalla, aire acondicionado. Chequemos la parte de atrás. Bastante amplia, cómoda, lujosa esta camioneta, ideal para cinco pasajeros y viaje en caminos largos a la carretera. Los generales de esta camioneta es una Grand Cherokee 2014, es ocho cilindros, es la más equipada, automática, eléctrica, trae asientos en piel, quemacocos, cámara de reversa, placas de Jalisco y el precio la traen en $350,000. Paso — El carro — La rodilla — Lo voy a comprar un par Video de esta camionetaafor하신 De una audición activa y de otra camionetaa y fascina, Es muy bonito para tener la gottenahimsical泪 en el g主, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.